El nuncio apostólico de Chile, Monseñor Ivo Escapolo, visitó el Centro Elector de Colina para asistir a una charla sobre la vida y obra de la Madre Teresa de Calcuta. Iniciativa realizada en el Centro Elector, al que asistió un representante diplomático del Gobierno de India, la directora de Educación, Ada Luz Silva, y el jefe de Unidad Técnica del Departamento de Educación, Mauricio Basualto, además de alumnos y apoderados de establecimientos educacionales de la comuna. La presentación estuvo a cargo de Sergio Morales, encargado del proyecto Bibliobús de Colina, quien resaltó la labor humanitaria desarrollada por la religiosa a lo largo de su vida. Algo con lo que coincidió Monseñor Ivo Escapolo, quien valoró la preocupación constante de la Madre Teresa por los más desposeídos e instó a los más jóvenes a continuar su legado de amor y solidaridad. Esta iniciativa que permite recordar esta figura, este ejemplo tan bello que la Madre Teresa ha dejado y que invita a todos nosotros a pensar cómo nosotros tenemos que imitar a ella. En la ceremonia se mostraron imágenes de la Madre Teresa de Calcuta y se recordó la visita a que la religiosa realizó el hogar de las misioneras de la Caridad de Batuco el 12 de septiembre de 1982. La actividad sirvió además para premiar a aquellos estudiantes seleccionados en el concurso organizado por Bibliobús de Colina, que consistió en escribir una carta abierta a la religiosa, que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979. ¡Gracias!